Reducción en las exportaciones que rondan los 16 millones de dólares, pérdida de empleos y traslado de empresas hacia otros países, marcan el primer trimestre de 2017 para la industria manufacturera del país, dice la gremia Alcantex. Hablan de estancamiento económico, señalando que El Salvador no tiene nuevos inversionistas en el sector desde 2009. E irónicamente, quienes están piensan expandirse, pero no precisamente en El Salvador. Tenemos noticias de tres empresas que dos cerraron y una desplazó y movilizó una operación de 600 trabajadores para Honduras. Ahí pudieran haber mil y pico de empleos, mil doscientos de los que sabemos. Las cifras de la Cámara de la Industria Textil y Confección difieren de las del gobierno. El Ejecutivo habla de un incremento del 2.3%, alza de las exportaciones y generación de empleos. Esta última acrecenta las dudas en los empresarios. Según las cifras del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en Manufactura, se crearon mil doscientos cincuenta y ocho nuevos empleos en los primeros cuatro meses de 2017, aunque Camtex habla de pérdidas de trabajo. Pero sin duda alguna ha habido recortes y tenemos conocimiento de grandes empresas que han tenido que hacer mesurados recortes de sus operaciones en el país. Entonces, si usted está disminuyendo sus operaciones, quiere decir que también está disminuyendo su empleo. La industria textil, confección y zonas francas generan el 45% de los empleos en El Salvador. Los empresarios advierten sobre la necesidad de que el gobierno le apueste más a volver atractivo al país para los inversionistas. De hecho, están a la espera de una reunión con el secretario técnico de la presidencia. En la reciente visita a Miami, Estados Unidos, se acordaron compromisos en temas relacionados a la inversión. Que El Salvador pueda mostrarle a los inversionistas, miren, estamos haciendo un buen trabajo, lo estamos haciendo juntos y que comencemos a tener mayor credibilidad. Ahorita, verdaderamente, en el mapa de los inversionistas no la tenemos. Con imágenes de Ever Avalos, Uniformes de Raquel Herrera.